Y qué hermoso momento de poder estar reunidos en la presencia del Señor, orando como ha sido el nombre de esta jornada, todos a orar por nuestra hermosa nación Honduras. Gracias a cada uno de los que están aquí, gracias a cada uno de los que a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, estamos unidos en un solo propósito. Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a nuestra hermosa nación y que este día nuestras oraciones lleguen ante la presencia del Dios Todopoderoso. Gracias a cada uno por estar hoy aquí. Bendiciones. Muy agradecidos por este sentimiento de inspiración, de gozo, de paz que podemos sentir en este momento y esperamos que en cada uno de los hogares de todo Honduras podamos sentir estos mismos sentimientos que tenemos en este momento. Agradecemos profundamente al Presidente de la República, a su esposa, a la Primera Dama, también todos los demás entes que han hecho posible este evento importante. Ahora, siempre me gusta recalcar algo, que en estos momentos donde hay este tipo de situaciones, en el caso de esta pandemia, se requiere mucho de la fe que nosotros podamos tener en Jesucristo. Jesucristo es la parte más importante de toda la historia de este mundo y del plan de nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos de aprender bastante de Él, del carácter y las cosas que Él nos enseña, particularmente en esta situación. Bendiciones al Señor Presidente y a la Primera Dama que abren estos espacios para que hombres de Dios y mujeres de Dios, para que hombres de Dios y mujeres de Dios vengamos a orar. Esto es lo que sabemos hacer. La teología no enseña a orar. La oración se aprende orando. Y son los momentos de oración, de intimidad con Él, lo que nos hace hombres y mujeres de oración. Dios nos va a responder. Dios está respondiendo a la fe de los hondureños. Y obviamente está siendo probada la fe, no solamente de Honduras, sino del mundo. Está siendo probada. Porque dijo uno de los escritores, de los apóstoles, la fe es más preciosa y más preciada que el oro. El Espíritu de Dios nos invita a la unidad en medio de la diversidad. Y es que la fuente y el origen de toda bendición es Dios bendito, que está por encima de todo. El único bueno, que hizo bien todas las cosas para colmarlas de sus bendiciones. Y que, aún después de la caída del hombre, continúa otorgando esas bendiciones como un signo de misericordia. Pero cuando se cumplió el tiempo, el Padre envió a su Hijo. Y en Él, al asumir la condición humana, nos bendijo de nuevo con toda clase de bienes espirituales. Y enséñanos a curar. Ven a cada hondureño, a cada creyente, a cada cristiano, y a cada persona de buena voluntad. Y enséñanos a hacer de tu Honduras una casa de oración. Amén. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Padre, tú que diste esta promesa a tu pueblo al salir de Egipto, Señor, te rogamos por tu misericordia para que la concedas en respuesta también para Honduras. Señor nuestro, permite que cada hogar hondureño tenga el sustento diario. Permite en tu soberanía y tu poder que a ninguna ciudad ni a ningún pueblo de nuestro país le falte el agua, como lo has dicho aquí en tu palabra. Te rogamos. Libra a Honduras. Libra a Honduras del COVID-19. Libra a Honduras del dengue. Libra a Honduras de toda enfermedad. Bendito sea tu nombre, en el cual oramos, desde tu ciudad amada, Jerusalén. Aislándose para proteger a sí mismos, a su familia, a sus vecinos y a todos los hondureños. El que bendijo a Abraham, Isaac y Jacob, Él los bendecirá y los sanará y hará que regresen pronto a sus hogares para restablecer sus vidas normales. Y bendito sea el que cura a todos los enfermos de la pandemia. Amén. Cuatro amigos se unieron para ayudar a uno que estaba enfermo, a uno que estaba paralítico. Cuatro amigos que renunciaron a sus intereses personales y no importando el sacrificio, cargaron a su amigo. Y lo llevaron donde el único que podía sanarlo, levantarlo, bendecirlo. Creo que hoy más que nunca, esos cuatro amigos representan a los hondureños que aman a esta nación. Honduras está enferma, Honduras está paralítica. Honduras necesita que juntos la carguemos y la llevemos a los pies del único Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Creemos en los milagros. Este hombre que está aquí al frente, nuestro presidente, podrá tener todas las mejores intenciones. Los médicos que están al frente podrán tener las mejores intenciones y la entrega y la pasión por hacer las cosas. Pero por lo que está sucediendo en el mundo, nos damos cuenta que lo único que puede detener esta pandemia es un milagro de Dios. Una intervención divina. Y eso es lo que hemos estado palpando. Usted no sabe cómo yo agradezco a Dios cuando en la cadena nacional dicen tantos recuperados. Eso para mí es una bendición. Y el ver que cada día ese número de recuperados se separa del número de muertes, yo glorifico a Dios. Porque veo que Dios está obrando en favor de esta nación. De igual manera, el escuchar al presidente hablar de un programa agrícola a nivel nacional, qué precioso es eso. El escuchar de un gobierno tecnológico y otras situaciones que he estado escuchando en las cadenas nacionales. Bendigo a Dios porque nos va a dar una Honduras nueva al pasar esta pandemia. A medida que aprendemos a convivir con el virus, lograremos crear una nueva normalidad y debe surgir una nueva Honduras. El virus es más consciente, más humana, más tolerante. El virus nos está dando esta oportunidad de ser mejores hijos de Dios y mejores hermanos entre nosotros. Con mayor fortaleza debemos urgir los hondureños ante la adversidad. Podemos liderar una nueva sociedad. Juntos, con mayor creatividad, construiremos una nueva sociedad, una nueva hondureñidad, que como alguien decía aquí que me antecedió, podemos ser ejemplo para el mundo. Si ya lo logramos en materia de café, si ya lo estamos logrando con nuestros médicos, con la iluminación de Dios, a estructurar estos tratamientos preventivos y curativos, podemos hacerlo en otros órdenes. Estoy seguro que sí. Hoy oramos, pedimos por Honduras, pero también agradecemos a nuestro Dios la fortaleza que nos da. Entender que hay cosas que no están en nuestras manos, que están en manos de Él. Le agradecemos a Dios también porque nos dé humildad ante la impaciencia que a veces nos agobia porque las cosas ocurran. Darnos cuenta que se están en manos de Él. Pero también agradecerle a Dios por sus bendiciones de la vida, porque nos hace entender que como seres humanos nos equivocamos, pero que nos puede orientar también para enmendar. Tenemos que ver un nuevo día. Porque si algo está claro, como dice el dicho popular, entre más oscura es la noche y pasa el tiempo, seguro es que va a haber el sol con el que comienza un nuevo día. Gracias. Gracias.